Oye, está bueno el partido, ¿no? Sí, uno a uno. No manches, está bueno. Oye, te voy a confesar algo. ¿Qué pasó? Es que la verdad esto sí me llena, me satisface. Y yo quiero llegar a las grandes ligas. ¿Cómo que grandes ligas? Pues sí, a ser un futbolista profesional, a llegar como Messi, como Neymar. No, no, amigo, estos son años, o sea, está muy complicado. Ve dónde nos encontramos, en la banca. Pues sí, eso sí, pero es que algún día yo tengo esa noción de que voy a llegar a ser como ellos. Ellos no empezaron así, igual empezaron como nosotros, desde abajo. No, amigo. Yo digo que sí. Me caes bien y todo, pero es muy complicado, la verdad, yo no creo en eso. ¿No crees en mí tampoco? No, amigo. ¡Vecino, ven, que vas a entrar! ¡Rufe! A ver, aprovecha, a ver si es cierto. Es tu momento, a ver. Ahí está, ¿qué pasó? ¿Ya ves? Tuviste una solito y la fallaste, por eso te sacaron. Te dije que era difícil y no me creíste. Debería darte vergüenza. ¡Vergüenza, vergüenza, 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 vergüenza! Muchos meses después. Ya empezó el partido del Atlético Pozolero. No me lo puedo perder. Minuto 67. Entra un cambio increíble. Van a hacer un debut por el jugador número 127. ¡Va a entrar vecino! ¿El vecino va a debutar? No puedo creerlo, sí lo logró. ¡Gol del vecino! ¡Gol del vecino! ¡En su propia portería! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey, cracks, fanáticos del fútbol! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo me encuentro muy feliz porque hoy va a ser un video bastante épico. Como lo vieron en esa poderosa intro, en ese título y en esa portada, hoy te voy a enseñar a cómo ser un futbolista profesional. ¡Oh, sí! Hoy es tu día, amigo. Hoy es tu día. Te voy a dar algunos tips, algunos consejos para que puedas aplicarlos para ese equipo que tanto estás anhelando llegar. Este video va a ser un poquito más teórico que práctico, pero de igual manera es bueno saberlo. Como este tema es muy extenso, lo voy a dividir en dos partes. Esta segunda parte se va a subir después, pero ya saben, amigos, lo que tienen que hacer. Tienen que reventar ese like para que pueda ver yo el apoyo que le están dando a este tema y así poder subir esa parte que se viene. Esa sí es más práctica que teórica, amigos. Así que venga, 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 con todo ese apoyo que ustedes nos dan siempre en el canal. Y bueno, cracks, vamos a empezar con este videazo. El fútbol es uno de los deportes más populares de todo el mundo. Las personas adoran ver a los atletas patear esa pelota por el campo de juego. Si quieres convertirte en un futbolista profesional, deberás sentir esa pasión por un balón. Esto significa que deberás jugar fútbol constantemente o patear esa pelotita por todos lados. Esta pasión e impulso por jugar es lo más importante para poder llegar a ser un jugador profesional. La pasión por el fútbol te ayudará a superar esos momentos negativos y desafiantes. El fútbol profesional es algo que desees hacer. Y punto muy importante. Música abajo, por favor. No lo hagas porque los demás quieren que lo hagas o porque sea el sueño de alguien más, sino que sea tu convicción, amigo, de que tú quieres ser futbolista profesional. Ahora sí, seguimos con la música arriba, por favor. Si quieres convertirte en un futbolista profesional en este mercado actual, debes comprometerte por completo. Cada parte de tu cuerpo debe estar decidido, sí a sí, a jugar. Y si tienes miedo de tomar la decisión equivocada, no serás tan buen jugador como podrías serlo. ¿Qué pasó, pa? Hijo, tengo que decirte algo muy importante. Ok. Tienes que seguir el legado de la familia. Así como tu abuelo y tus tíos y yo hemos sido futbolistas, tú también tienes que hacerlo. Pero a mí no me gusta. No me importa, tú tienes que seguir el legado de la familia. Toda la carga queda en ti. Ok, pa. Voy a ser futbolista profesional porque tú me lo pides. Bien hecho. Solo por ti. Quiero ser tu admiración. El primer partido de mi hijo. Estoy muy emocionado. Esperemos lo haga bien. ¡Su primera jugada! ¡Su primera jugada! ¡Solo, solo! ¡Venga, venga! ¡Solo! ¡Aquí, aquí! ¡Hijo de su pato! ¡Horrible! Sabía que esto no era para él. Lee libros, escucha podcast, mira partidos en vivo, ve recopilaciones en YouTube, pero principalmente ve cómo se relacionan esos futbolistas profesionales que tanto admiras. Si tienes amigos o conocidos que están en alguna división de fútbol, pregúntale sus estrategias y qué les pareció útil para que así ascendieran o subieran peldaños para estar en esa posición en la que están. Pon atención en qué han hecho los futbolistas profesionales para tener éxito y así realizar sus jugadas características o populares. Notificación. ¡Nuevo video! Jugadas impresionantes. Jamás antes vista por jugadores profesionales. Cinco estrellas. ¡Qué buen servicio! ¡Wow! ¡Lo tengo que ver! ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Like, like! En este punto deberás entrenar mucho y mejorar como jugador, tanto de forma mental como física. En la forma mental me refiero a que los partidos vayas calmao, vayas tranquilo, que no te desesperes si es que vas perdiendo, que igual, amigo, si tienes el balón, tranquilo, ve el campo, ve los jugadores, ve a tu equipo, quién la necesita y así, amigo, no vas a sufrir de ninguna complicación. Así que ponle mucha paz, ponle mucha calma al balón cuando sufras o cuando estés en esta situación. ¡Oh, yeah! Están grabando al mejor delantero de todo el mundo. ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, eh! Porque se ve que el otro equipo sí la mueve, ¿eh? Pero gracias a los dotes de mi abuelo vamos a poder sacar ese partido. Venga, abuelo, va por ti, ¿eh? ¡Oh, yeah! Relájale a raja, mucha paz al balón, ¿eh? Venga, venga, árbitro, vamos a empezar ganándoles. ¡15 a 0! Y en la manera física ya saben a qué me refiero, a que tengan una excelente técnica con el balón, que den esos pases exactos a su compañero, metan muchos goles, den esos centros precisos también para que pueda rematar el otro con la cabeza y meta un excelente gol, que tenga sobre todo un control y una técnica magnífica a la hora de enfrentarte en esos partidos importantes. ¡Ahorita vas a tus pies, amigo! ¡Hey, vecino, vecino! ¡Ok, ok, ok! ¡Qué buen servicio! No te preocupes tanto por jugar en un equipo al principio. Lo que te recomiendo es que reúnas a tus amigos y a sus papás para que así puedan jugar fútbol el mayor tiempo posible desde joven. Y luego comienza a jugar en equipos juveniles ya un poquito más organizados entre el rango de edad de 5 a 16 años máximo. Si tu rango de edad no cumple con la anterior, no te preocupes, amigo. Ya puedes jugar en otro rango o en otra categoría, pero se te va a complicar un poquito ya que no jugaste a una edad temprana. Pero no pasa nada, aquí todo se puede. ¡Venga, crack! Asiste a los campos de entrenamiento tan pronto como sea posible. Si el club o asociación de clubes a donde perteneces te ofrece campos de entrenamiento, asegúrate de hacer uso de él. De esta manera alimentarás el entusiasmo y la competitividad de los demás jugadores. Y además aprenderás mucho en un periodo intenso y corto. Un tip o consejo que te doy para este punto es que participes en juegos organizados tan pronto como sea posible. Involúcrate en partidos y torneos que representen a tu región, a tu escuela o a tu ciudad a nivel juvenil. En una hora empiezo el entrenamiento, pero no está de más que llegue una hora antes para poder entrenar yo solito mis habilidades. Qué mejor que estar solito en la cancha. Elige a un equipo de la escuela, a un club local o a un equipo distrital al que puedas asistir con regularidad y también que cuente con un buen entrenador. La mejor alternativa sería una academia de fútbol, la cual se encarga de formar a jugadores jóvenes para que se conviertan en futbolistas profesionales. Así que amigos, sigue jugando en equipos juveniles y progresando hasta llegar a equipos más competitivos y selectivos conforme vaya subiendo de nivel. Con el tiempo pasa de los equipos juveniles al de los universitarios. Si ves que el nivel de universitarios ya te queda chiquito, pues ahora pasa al equipo o club de nivel amateur o semiprofesional. Y de esta manera ascenderás posiciones de manera gradual conforme vayas subiendo tu nivel y asegúrate de jugar con jugadores que sean de alto nivel. Hasta aquí hemos terminado este video amigos. Si te gustó ya sabes regalarnos ese pulgar arriba. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar esa campanita para que YouTube te notifique cada vez que subimos un nuevo video. Recuerda amigo también comentar en la parte de abajo que te pareció este tutorial de que otras cosas quieres que hablemos en un futuro. Me despido, yo soy el vecino y nos vemos en un próximo video tutorial. Bye bye. Gracias. Gracias.